La calidad y el profesionalismo nos respalda. Producciones con fin. La calidad y el profesionalismo nos respalda. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? En esta tarde fría, lluviosa, pero llena de mucho calor humano y de una alegría bien bonita porque hoy nuestro foro se llena de un talento muy joven, pero con unas ganas de crecer impresionantes. Él tiene escasos 14 años, 16, 16 años y toca el piano de una maravillosa, de una forma espectacular. Ustedes lo van a escuchar. Desde aquí, desde Producciones Cofil, hoy los recibimos en esta Bohemia Rosa. Él es mi invitado de honor el día de hoy. Él es Joseph Alan Ugalde Vite y vienen acompañándolo sus papis como siempre. Pepito Ugalde, muchas gracias por estar aquí. Yes, gracias hermosa por estar acompañándonos. Y como siempre aquí en el foro nos encuentra nuestro productor y director Luis Corella. Gracias Luis por todo el apoyo que siempre nos das para llevar a cabo estos sueños que son nuestros programas. Y Ayamel que está en el suicheo y es la que nos dice para dónde vemos, a dónde vas, en esta cámara, no estás al otro. Y luego nos agarra papando moscas. Pero aquí estamos, muy felices y muy contentos. Y yo le doy la recibida. ¡Ay! Vean, o sea, para que vean que me afecta el frío. Yo recibo con mucho cariño a Joseph. Joseph, bienvenido. Bienvenido a Producción Escofil, gracias por haber aceptado. ¿Estás nervioso? Sí, un poco, pero pues a darle, ¿no? Hombre, estás en familia. Es que no debes de ponerte nervioso porque estás en familia y estás en un lugar donde esto es escenario y nos da mucho gusto que hagas aquí tu primera presentación. Sí. ¿Sí? ¿Puede ser tu madrina? Sí. Ah, eso me gusta porque ya me gustó eso de dar patadas. Ya me dio gusto eso de dar patadas. Entonces, hoy te vamos a dar tu patadita y sabemos que te va a ir muy, muy bien porque eres un niño muy talentoso, porque vienes de una familia también de mucho talento. Tu abuelo que toca y canta espectacular. Tu papi, tu mami que, ¿qué te puedo decir? Que también tienen ahí su banda muy padre, que también ya los estoy esperando para que vengan a esta bebé mía rosa. Platícame de dónde te nace el gusto. Aparte de que ya sé que es por tu abuelo y tus papás, pero ¿de dónde más tienes ese gusto por la música, por el piano y no por la guitarra como tu abuelo? Bueno, decir que siempre me ha nacido ese gusto por el arte, más que nada en general. Mi hermano pues era más el ámbito deportivo, yo en cambio pues casi no me gustaba, él iba a sus partidos de fútbol y pues yo iba a teatro, me gustaba mucho la actuación. Y bueno, como mis papás vieron ese talento artístico, pues dijeron, vamos a darle una oportunidad y pues en este caso desde una edad muy temprana, pues ellos me llevaron al centro de las artes. Muy bien, eso es lo más bonito de estas situaciones, cuando sabemos impulsar a los hijos a cumplir sus sueños y hacer lo que les gusta. Me da mucho gusto tenerte aquí y nos vamos con tu primera interpretación, ¿qué te parece? Porque de eso se trata, de que te vean y te escuchen, sobre todo que te escuchen. Joseph, bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias, gracias. Me gustaría dar la pauta de lo que voy a tocar a continuación. Bueno, pues como hemos sabido, pues la pandemia nos ha mantenido en casa durante bastante tiempo y bueno, este periodo, estos años me han servido para estar más inmerso en varias cosas. Por ejemplo, bueno, recuerdo que veía muchas caricaturas y bueno, pues a mí me llamaba mucho la atención cómo esas caricaturas tenían un tema o varios temas bastante enigmáticos y pues dije, pues voy a tratar de sacarlos aquí en el instrumento que pues toco. Y bueno, esta melodía que a continuación tocaré, pues es de la serie animada de Mr. Bean, en una serie emblemática europea. Muy bien, pues adelante, nosotros te escuchamos y yo feliz de aquí voy a poner atención. ¡Gracias! 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 ver que tienes este talento y conocerte desde pequeño y apenas me voy enterando que te gusta todo esto del arte y todas estas cosas tan hermosas que definitivamente hoy en día en los jóvenes se han perdido mucho porque ya están enfocados en otras actividades, en otras cosas y no tanto como en la música, como en el deporte, como la cultura o el arte y es bello ver a un joven tan talentoso y saber que esto es lo que te gusta y esto es lo que te apasiona. ¿Qué sigue para ti? O sea, ¿cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño en el ámbito musical, podría decir que además de incursionar en mi instrumento, pues sería estudiar, ser productor musical, me llama mucho la atención. ¿Productor musical? Sí. Muy bien, pues yo creo que sí te vamos a ver en un tiempo siendo un gran productor musical, porque si tu sueño era tocar y ya lo logras y ya lo haces de esta manera, pues y aparte tienes un impulso y un apoyo muy grande por parte de tus papis y de tu familia, que sin duda alguna vas a llegar a lograr todo lo que tú quieras. Gracias. Pues vamos a deleitar a nuestro público con otra de tus interpretaciones, ¿qué te parece? Claro que sí. Sí, y ahorita me platicas de tus redes sociales y tu número telefónico porque seguramente va a haber alguien que por ahí va a decir, yo lo quiero aquí en mi fiesta. Bueno, antes de deleitarlos con otra pieza, pues me pareció muy interesante lo que comentas de los jóvenes de hoy en día y sí considero que es muy importante retomar esa conducta en los jóvenes. Y yo les hago a todos los que nos están viendo una invitación a que pues asistan a estas actividades extracurriculares, obviamente además de la escuela, sabemos que, bueno, sé que es pesado llevar este ambas ritmos de la escuela, del estudio y pues de la música aparte, pero pues es desestresante. Y se puede. Sí, sí, se puede. O sea, todo lo que tenga que ver con el arte es, por supuesto que se puede y se disfruta bastante, ¿no? Por ejemplo, tú vienes aquí, tú tocas y te gusta el teatro y todo lo que es esas artes y del otro lado, por ejemplo, Lluvia y Brisa son mucho de la danza y también del canto, entonces también tienen sus actividades y claro que se puede, eso de que es que tengo mucha tarea y ya no puedo y no me da tiempo, por supuesto que se puede. Si tienen tiempo para estar ahí texteando horas y horas y horas y horas, también tienen tiempo para poder estudiar, algo que los lleve a tener una mejor educación y un mejor comportamiento dentro de las artes. Gracias, qué bueno, qué bueno que les haces la invitación. Sí, bueno, a continuación, pues siguiendo en esta pauta de las canciones que les traigo, pues quiero darles la premisa de cuál se trata de esta canción que voy a tocar. Bueno, esta es también de una serie de cortometrajes muy famosos, emblemáticos de la zona europea, supongo que la han de conocer, de Wallace y Gromit. Vamos a ver, vamos a ver. Un tema bastante emblemático. Perfecto, adelante, adelante, yo sé. Gracias. 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 Daniel Mireles. Un saludo. ¿Cómo está? Gracias por conectarse. Iliana Utrilla, como siempre, nuestros fans número uno, qué barbaridad, no dejan de vernos. Ili, un abrazo con todo cariño. Luis Corella. Luis Corella. También Luis Corella comentó. Jefe, gracias, dice música totalmente en vivo, excelente músico. Y sí, les pedimos por favor que pongan sus comentarios, que lo compartan, porque lo más importante de este momento es que ustedes nos apoyen compartiendo este programa para que llegue a más personas y el talento de Joseph sea conocido y sea visto por muchas más personas. Y así lo compartimos y de 10 en 10 van a ser una multitud y así vamos a poder impulsar este talento tan joven. Vamos a ver que también Janet Noguera-Ogalde dice muchas felicidades. Iliano Trilla, muy joven, muy talentoso, invitado, felicidades. Ayuntamiento de San José, Chiapa, mandamos un saludo a San José, Chiapa. Excelente invitado en su programa Producción Escofil, siempre con invitados muy buenos. Pues por supuesto, oigan, ¿qué esperaban? ¿Que no estuvieran muy buenos? Buenísimos, dijera el jefe. María G. dice, hermoso, muchas felicidades. Producción Escofil, apoyando el talento hidalguense, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Si tienes un talento en cuestión música, en cuestión arte, en lo que te guste hacer, comunícate con nosotros a Producción Escofil, porque este foro está abierto para todos aquellos que quieran presentarse, para todos aquellos que tengan ganas de hacer un programa, de conducir un programa, que ya tengan un esquema, un esqueleto y lo quieran venir a presentar aquí, Luis Corella tiene las puertas abiertas para todos los que quieran venir a producir, no, a producir, no, ¿verdad, Chiapa? A producir nomás tú y yo, que vengan a promocionar alguno de sus programas. Así es que ahí está la invitación por parte de nuestro productor, Luis Corella. En Sabor del Campo, dice, excelente invitado y buena conducción, felicidades. Muchas gracias, Sabor del Campo, ricos los chiles en ahogada, deliciosos, se los recomiendo, por favor. Dolores Cortés Gómez dice, me encanta la bohemia, a todos nos encanta la bohemia. De ahí salimos, ¿no? De las bohemias que hacía el abuelo, ¿sí o no? Sí, claro. Con Martín Saldívar, ¿con quién más? ¿Con quién más nos acompañaba en esas bohemias? A veces también creo que Lencho, el papá justamente de Carlos Rivero. De Carlos Rivero, también, de Caritos. A quien le mandamos un saludo porque ya debe de estar en Italia, si no me equivoco, ya están en Italia. Ya regresó a su trabajo, ya regresó al lugar donde le gusta estar y le deseamos que tenga toda la suerte del mundo como concertista y que muy pronto regrese a regalarnos otra vez un poquito de su talento. Y aparte, ¿quién más de los que más se juntaban ahí a la bohemia con el abuelo? Mi papá también. Tu papá, por supuesto, ni modo que no estuviera. Y se hacían muy buenas bohemias, ¿no? Sí. Un día vamos a organizar una, ¿qué te parece? Sí. Cuéntanos algo de ti. Bueno, últimamente, bueno, ¿qué les gustaría saber específicamente? No, pues qué más te gustan, tus gustos, lo que tú quieras que la gente sepa de ti. Yo siento que, bueno, he sido bastante, en general soy extrovertido, pero con el paso del tiempo no es que me haya vuelto retraído, pero me reservo un poquito más y pues considero que eso está bien y también acerca de mis gustos, pues soy, bueno, me considero como no propiamente un amante, amante, pero sí aprecio mucho a la compañía de los animales. Oh, muy bien. Aparte de músico, quizás te gustaría ser veterinario. No, no creo, no tanto, pero... No es tanto el amor. No, sí, sí. Te pongo en aprietos, ¿verdad? Bueno, entonces ya no me cuentes, vámonos a un corte comercial. Vamos a ver qué nos tiene preparado aquí la producción para que ustedes conozcan lugares buenos, ricos y sobre todo donde se puede descansar. Vámonos, ya vamos. Llegó el mago de los pasteles a Pastelería Gretel. Más que un postre, una delicia. Te ofrecemos pasteles de tres leches, pastel imposible, rosca de nata con nuez y tipo caseo de chocolate, piña colada o vainilla. No pueden faltar los exquisitos cubiletes de queso, chocolate y piña colada. Nuestras ricas gelatinas de frutas, de mosaico o chocolate. Ven a probar el rico pan de dulce. Contamos con servicio de eventos especiales. 15 años, bodas, graduaciones, bautizos, despedida de solteros, tres años, etc. Trabajamos pensando en ser parte de esos momentos importantes en la familia. Pastelería Gretel. Visítanos, Morelos, 301, Colonia Centro, Pachuca, Hidalgo. Todas estas delicias. Él prepara taquizas, puede venir a sus eventos. ¿Qué le parece el servicio que le está ofreciendo en este momento, Iván, nuestro querido amigo de Don Carbón, los tacos callejeros más deliciosos de Pachuca? Tengo una buena impresión de ellos porque realmente sí están bien. Como se puede mostrar aquí, está el chorizo argentino, roast beef, pollo, es pechuga de pollo, chorizo huasteco y chistorra. Es un precio por persona, aproximadamente son cinco tacos por persona, es variable, no todos se comen los cinco, hay quien de dos a tres, o también hay personas que se comen de siete a ocho taquitos. Básico y completo, te obsequio 10 litros de coctelería elegir, mojito, piña colada, azulito, cantarito, lo que gusten. Por un mínimo de 50 personas en el paquete completo también, te ofrezco un costillar a la barbecue. Hola, hola, ¿qué tal? Señores y señoras, ¿cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Godoy, yo vengo desde Argentina. Bueno, hoy estamos aquí en el centro ecoturístico del lago, un lugar maravilloso con muchísima naturaleza. No se lo pueden perder, bueno, estamos aquí con Cofil Producciones. Contanos un poquito a ver cuántas cabañas tiene el lugar, qué nos ofrece, dónde nos encontramos, qué servicio tiene aquí para que la gente sepa y lo que nos están mirando puedan venir a disfrutar del lugar, ¿no? Bueno, pues el lugar cuenta con más de seis cabañas y tiene ocho habitaciones también disponibles, habitaciones tipo cabaña con chimenea. En este momento, pues estamos en una de las cabañas, se llama Madre Selva, cuenta con chimenea, tina de hidromasaje, temazcal, es con cama matrimonial, cama quinsáis, tiene vista la presa de San Antonio Regla, donde está hundida una ex hacienda de Pedro Romero de Terreros. Además, tenemos servicio de lancha, por si ustedes quieren ir a tomar un recorrido en la presa, también pueden tomar el recorrido y servicio de spa. Guau, señores, qué impresionante todo lo que tienen, la verdad que se ven muy, muy, muy bonitas. Yo estuve recorriendo recién, bueno, la cama aquí inside, la verdad que está increíble para pasar una noche. Contanos qué días están abiertos, sus horarios y bueno, si no querés brindar el número telefónico o si se pueden hacer reservas por vía internet, redes sociales, por favor, ale. Contamos con página de internet, nos pueden encontrar como Centro Ecoturístico del Lago, el número de teléfono es 771-7920-188. Estamos abiertos los 365 días del año, hay servicio las 24 horas del día. De preferencia hay que hacer reservación en temporada vacacional como con unos 15 días de anticipación. Cuando es temporada baja, pues hasta con unos 3, 4 días de anticipación de preferencia, pero también pueden llegar directamente al hotel si gustan y aquí los atienden en el área de recepción. Entonces este es un lugar familiar, pueden venir amigos, parejas, novios recién casados, porque veo que tienen, bueno, muchísimo espacio verde, se les gusta la naturaleza para venir a relajarse y para mí se me da la idea de poder desconectar de la ciudad, porque vengo de la Ciudad de México y se me hace muy, muy, muy bonito, pues no sé, amanecer aquí, debe ser muy, muy padre el lago, la mañana. Aquí hay área de restaurante, tenemos igual salón para eventos, entonces se puede utilizar el lugar para hacer eventos sociales, bodas, 15 años, bautizos si gustan. Aquí tenemos todo para atenderlos para su evento, puede ser un servicio con buffet o puede ser a la carta. También, bueno, tenemos otras actividades como recorrido nocturno que se realiza dentro del lugar. Así que bueno, es un lugar muy completo, como ya les pudo haber platicado aquí mi amiga Ale, no dejen de venir, de aprovechar la oportunidad si está a su alcance. Este lugar se encuentra en el municipio de Huasca de Ocampo, en la comunidad de San Miguel Regla, sobre la carretera Huasca-San Miguel Regla, aquí es donde se encuentra Centro Ecoturístico del Lago. Bueno señores, de parte de Cofil Producciones, esto fue todo desde aquí, muy buenos días, gracias. Y aquí estamos de vuelta desde Producciones Cofil, en esta bohemia rosa, en esta tarde tan lluviosa y tan rica que nos hace ponernos románticos y hablar de las bohemias, y ya quisiéramos un cafecito, pero ahora ni cafecito, me invitaron. Hoy está muy flojo mi productor. Bueno, no hombre, cómo les gusta hacerme enojar, de verdad. Bueno, dice Alma Ugalde, excelente programa, felicidades Moni. Almita, muchas gracias por estarnos viendo y gracias, mira, lo que tengo aquí a un lado, un talentazo. Daniel Mireles nos dice, hola Mónica, saludos, felicito a tu invitado, me gustó mucho la reflexión de la invitación a los jóvenes a inclinarse por otra actividad como la música, deporte y el arte, por supuesto, y no solo los jóvenes. Creo que también las personas ya de edad adulta o de mediana edad pueden también cumplir sus sueños. A veces, siempre hay personas que escucho, yo misma lo digo, a mí me hubiera gustado, me hubiera gustado ser médico, pero perdí el tiempo y no lo hice, ¿no? Y muchas personas también, no, si yo no hubiera sido panadero, hubiera sido carpintero. Bueno, entonces, ¿por qué no hacer eso que tanto les gusta y que dejamos de hacer en algún momento? Yo jamás pensé que iba a estar en la conducción, jamás pensé que iba a estar en una situación como esta, frente a cámaras y con un equipo tan maravilloso, nunca pensé que iba a disfrutar paisajes tan bonitos como son los que están en Huasca, que estamos recorriendo y que estamos yendo a hacer los promocionales. Nunca me imaginé que iba a hacer esto y hoy sí estoy feliz de que lo estoy haciendo. Entonces, los jóvenes deberían de hacer y guiarse por el camino de lo que les gusta, no arrepentirse después de no haber hecho lo que les gusta. O sea, jefe, si tú no hubieras sido productor, ¿qué hubieras sido? Productor. Es tu pasión, yo lo sé y lo haces muy bien, bien por ti. Algo me ibas a contar, cuéntame, cuéntame, porque me dejaron así como… ¿Qué me ibas a contar? Dime. Ahí está. ¿Quién está? Ah, sí, ahorita les voy a comentar, bueno, les voy a decir de una vez, dame un segundo, dame un segundo. Me comenta mi productor y se sigan compartiendo próximamente sorpresas para las personas que más compartan nuestros programas. Les voy a explicar rápidamente la dinámica. Ustedes tienen que compartir nuestros programas, todos los que tenemos aquí en Producción Escofil, de lunes a jueves los que se están transmitiendo en vivo. Hacen una captura de que ya lo compartieron y le dan like también. Quien al fin de mes, de este mes de septiembre, nos demuestre que fueron los que más nos vieron, más nos compartieron y más nos dieron like, va a haber tres regalos sorpresas. El primero, sí se les voy a decir qué es, pero el segundo y el tercero no. O al revés, ¿les di ninguno? ¿No puede decir ninguno? Sí, uno, por favor, sí, sí, el más fuerte. Gracias, jefe. El regalo para el primer lugar que demuestre que ha compartido más veces nuestros programas, que más nos ha visto y que más like nos ha dado, se va a llevar una noche, no una noche, un día completo, ¿no? Son de 24 horas, ¿no? Llega, bueno, 24 horas en una cabaña, híjole, de las más bonitas que se pueden imaginar en ese pueblo mágico que es Huasca de Ocampo. Así que púchenle, compártanle, denle like, porque si no lo hacen ustedes, yo lo voy a hacer y me voy a quedar con ese regalo. Y entonces ahora sí, Joseph, Alan, cuéntame, ¿qué me ibas a contar? ¿Por qué hubo, qué fue lo que iba a impedir que tú siguieras en esto que era el piano? Bueno, fíjate que ya llevaba un ritmo, ahora sí que considerable en el piano, ya llevaba bien todo respecto a digitación y así, pero luego me entró, tendrá unos meses que me entró la, digámoslo así, como inercia de entrar y hacer pesas, levantar pesas. Y bueno, pues ya con el paso de los meses, pues sí, ya se iba viendo mejoría, pero ya se iba viendo el conejo. Pero, y bueno, yo usualmente, bueno, ya estaba levantando pesos y así ya me sentía… Me sentías grande en el cabien, decías, ahorita me voy a ir a concursar aquí en Mister Hidalgo. Y luego… Pues la cosa es que para andar de, ya sabemos, pues que una vez se me ocurre echar fuercitas, echar una pelea de pulsos y pues bueno, desgraciadamente pues tuve una lesión en el brazo, una fractura en el cúmero. No me digas. Sí, en el lado derecho, pues sí, desgraciadamente tuve que pasar por una cirugía. Y pues sí, esto tendrá alrededor de unos cuatro meses. Ok. En la cirugía estuve ahí reposando. Terapias y terapias. Sí, ya posterior al mes ya empecé con la rehabilitación y pues sí, fue bastante costoso tan solo mover incluso el hombro. Ok, sí, sí, sí. Y bueno, pues ya con el paso de la rehabilitación, pues obviamente dejé el piano por otra parte, pero incluso de vez en cuando cuando ya estaba en casa y así, nada más con la mano izquierda me ponía haciendo unos pininos ahí, entrenando la mano izquierda. Y bueno, ya le comenté al encargado de la rehabilitación, pues acerca de mi afición por el piano y me dijo, pues tócalo, te va a servir como… Como terapia. Como terapia. Pues sí, ya lo anduve tocando cada vez, me podía… O más, sí, gracias a Dios, pues… ¿Cuánto tiempo tiene de eso, de tu accidente? Cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses y ya estás tocando el piano. Sí. No, pues sí, sí, aplaudamos por favor. Porque sí, es complicado después de una… Felicidades, felicidades. La juventud sobre todo se impone porque sí, pasar por una cirugía de ese tipo y tener que rehabilitar nuevamente los tendones, los… Ay, Dios mío. No hombre, de momento dije, ¿qué pasó? Estamos en la toma de protesta, ¿qué pasó? Hasta me espantaste, jefe, no, 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 no. Otro de esos sí me da un infarto. ¿Te quedas sin conductora? Bueno, no pasa nada, llega Crescensio, no, no, no hay mayor problema. Pero, sí, yo sé, de verdad, luego platicamos de eso para que les comentes, ¿eh? Pero me da mucho gusto, ¿sabes qué? Sobre todo tu facilidad y tu perseverancia por lograr esto que tanto querías que era tocar. Y ahora, pues como terapia, estuvo muy padre, pero te salió bien bonito, ¿eh? Si fue terapia, te salió bien bonito. Hoy yo voy a tener que ir a una terapia de esas a ver si toco igual. Que no creo, pero te felicito, me da mucho gusto saber que ya estás mejor. Y mira, ¿quién se iba a esperar o quién se iba a imaginar que tenías, habías tenido ese accidente por quererte poner bien bueno? Jóvenes, todo a su tiempo, por favor, todo a su tiempo. No aceleren el paso de su vida, no aceleren los ejercicios. Yo sé que a los 13, 14 años ya quieren ir al gimnasio, ya quieren hacer dietas con lechuga y comen pura lechuga. No, por favor, apenas están en pleno desarrollo, dense tiempo. Habrá tiempo para que se vayan al gimnasio y habrá tiempo para que hagan dietas y habrá tiempo para todo. Lo primero es su salud y su cuerpo. Y ahora sí, cuéntame, ¿cuál nos vas a tocar? Bueno, ahorita me gustaría presentarles una melodía que estuve transformando a lo largo de que tendrá un año y medio y pues bueno, la he estado perfeccionando con el paso del tiempo, pues con las técnicas que iba aprendiendo en la escuela, en el estudio. Y pues se las quiero presentar. Perfecto, adelante. Y en lo que te preparas, te dice aquí que te manda una felicitación de parte del doctor José Luis Ugalde. Gracias. El causante de que estemos aquí. Venga. Gracias. El causante de que estemos aquí. 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 Gracias por ver el video. 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 Marisal Bugalde dice, felicidades Alan Gatito Felino. ¿Así apareces en tus redes? No, 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 eso ya quedó en el pasado. ¿Escucharon? Ya no es un gatito felino, ya no, por favor. Pero, ¿qué crees? Lamento decirte que ya valiste, porque toda la vida te van a decir así. ¿Cierto o no? Eso es. Tu papá ya no le gusta que le digan Pepito. Y todo mundo le decimos Pepito. Y todo, pues ya como el Pepito, pues esto, barbaridad y todavía, no, 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 no. Por favor, dice Joseph Alan que ya no nada de gatito felino. Eso ya quedó atrás. Así que le cambiamos a este, a León, no sé, pues nada de gatito. León, este, no sé, ayúdenme a buscarle otro, pero no, ya eso ya no. Felicidades, excelente invitado. Nos dice Almita Ugalde. Arteaga Luis dice, felicitaciones para Alan. Arteaga Luis dice, muy buen invitado. Y está María del Carmen, como siempre nos está viendo. Mari, ponle, compártelo con toda tu familia para que te ganes una noche en una de las cabañas de Huasca. Alma Ortega dice, felicidades Alan. Arteaga Luis, el mejor pianista y sobre todo el más joven. Arteaga, felicidades Alan de parte del doctor José Luis, ya lo dije, perdonen. Nos sentimos muy orgullosos de ti, Alan. Otra vez gatito felino. Bueno, que no entienden chicas. Ay, Almita, por favor, ya no le digas así. Mar Zenit Mar dice, excelente participación, qué gusto verte en ese escenario. Pues aquí está la invitación a que sigan viniendo a este escenario, a Producción Escofil, a Bohemia Rosa o a todos los programas que están por venir y que ya están transmitiéndose desde lunes a jueves. Ahorita les comento rapidísimo cuáles son para que estén pendientes porque alguno de ellos será de su importancia y quizás les tengan el gusto de verla. Nos vamos a un corte comercial. Vámonos a un corte comercial y regresamos. Afinación de motor. En la afinación de tu motor obtendrás magníficos beneficios. Ahorro de consumo de gasolina. Más potencia, con mejor desplazamiento y más suave. Aquí, en Solo Fuel Injection. Siempre y por norma desmontamos los inyectores para darle servicio por laboratorio y ultrasonido, obteniendo resultados excelentes en su limpieza. Además, reemplazamos bujías, filtro de aire, filtro gasolina en su caso. Recuerda que el tipo de bujía como de cobre, platino y lo más actual, Iridium, hace la diferencia en el costo del servicio de afinación. Gratis. Escaneo. Revisión de los puntos importantes de seguridad, como son bandas, mangueras, fugas de aceite, anticongelante y sus niveles de líquidos en general. También, el estado físico de la suspensión. Extra. El ajuste y limpieza de frenos. Aquí, en Solo Fuel Injection, te informamos del estatus general de tu bebé. Sabor del Campo Quiero platicarles un poquito de qué es el sabor del campo. El sabor del campo nació hace 11 años. Es joven todavía, pero nació hace 11 años como un lugar donde comer bien y comer de manera económica. Posteriormente, se dio la oportunidad de también tener eventos culturales. Y bueno, pues hemos tenido muchísimos eventos culturales, desde un concierto de rock, una exposición de pintura, un concierto de cuerdas, violín, viola. Eso nos ha dado otra imagen al restaurante. Ahora es un restaurante que también es conocido como restaurante cultural. Siéntete como en casa. Disfruta con la familia o con tu pareja una estancia única. Cabañas Cipreses. Cabañas Cipreses en Huasca de Ocampo. Cabañas con servicio de TV Cable e Internet. Amplio estacionamiento, asadores. Agua caliente las 24 horas. Contamos con Cabañas para 2 a 4 personas. Reserva con anticipación. Estamos ubicados en carretera Huasca, San Miguel Regla. Kilómetro 1.5 en el barrio Ixtula. A 5 minutos del centro de Huasca. No te confundas. Somos Cabañas Cipreses. Cabañas Cipreses. Y ya estamos de vuelta aquí en Producciones Cofil. Y estamos con un súper invitado. Joseph Alan Ugaldevite. Gracias por estar aquí. Mira, nos tenemos que ir rapidísimo porque el tiempo nos comió. En la plática nos comió. Y luego tú como que eres muy serio. Y yo como que no me puedo esplayar a hacer mis locuras. Y luego no vino el metiche que es el que nos hace reír. Y bueno, hoy no sé qué pasó. Pero bueno, vamos a ver. Eva María Guzmán Ortiz está viendo el video. Evita, aprovecho para hacerte la invitación. Quiero que vengas a cantar a Bohemia Rosa. Por favor, por favor. Ya, el jefe ya te escuchó cantar. Y queremos que nos hagas favor de acompañarnos aquí a Producciones Cofil. No te hagas del rogar, por favor. Es los miércoles a las 8 de la noche. Tienes perfectamente tiempo para venir. Y aquí te esperamos. Y les quiero presumir que me trajeron flores de colores. ¡Guau! Aplaudan, por favor, porque me trajeron unas flores. Miren qué belleza de florecitas. ¡Gracias! Hasta que me pela alguien. Gracias, hermoso, por las flores. Sí, te las tengo que agradecer porque… Eso es todo. Porque nadie me pela, ¿va Luis? Ni quién, ni quién me tope. ¿Con qué nos vamos a ir, por favor? ¿Qué nos vas a regalar? ¿Qué nos vas a interpretar? Ahora quiero presentarles una pieza de mi autoría. ¡Guau! Sí. ¡Oh, sí! Yo sabía, eso me estaba faltando. Ya estás componiendo tus propias melodías. Sí. Y eso es genial, te va a ir muy bien. Gracias. Te lo auguro, de verdad, te va a ir muy, muy bien. Pues regálanos esa melodía que es de tu autoría. Sí. Bueno, esta pieza está titulada como Oda a Porfiria. Bueno, un paréntesis muy pequeño, a la parte que tuve mi accidente del brazo, pues el que me apoyaba con la rehabilitación, tenía ahí este… Creo que era gallero, gallero y pues tenía ahora sí que varios gallos, gallinas y pues me regaló un pollito, un pollito blanco muy bonito y pues dijo que no veía el pollito. Entonces pues yo dije, pues sí, me lo traigo para la casa y lo cuido, pero pues la particularidad de este pollito es de que a pesar de que supuestamente no veía, es de que estabas con él y te seguía, y por alguna razón te seguía y pues yo me encariñé bastante con ella y bueno, este… ¿Te inspiró? Sí, me inspiró bastante porque además de ser muy cariñosa y demasiado expresiva en comparación a otras gallinas, pues de vez en cuando, muy de vez en cuando, sufre como de tipo ataques, ataques y pues es un poco la primera vez que vi eso, pues sí, se me impactó y pues ahí incluso hasta… Te hizo llorar. Hasta me hizo llorar y pues por el arraigo que… Que tienes con ello. Que le tengo. No te la vayas a echar en caldo, ¿eh? No. Bueno, por favor, por favor, por favor, sí. Y pues adelante, con ese recuerdo y con esa melodía que le hiciste a esa mascotita que te hizo salir adelante también. Venga. Gracias. 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 Hijo mío, si así te inspiraste para ponerle, hacerle una melodía a tu pollito, pollita, lo que haya sido, no me quiero imaginar qué vas a hacer cuando te enamores, hijo. Es que si para una pollita hizo eso, imagínense para una pollota, una guajolotota va a hacer una canción onzotototota, déjenme aplaudirle, porque es que mientras lo escuchaba yo tocar, me imaginaba yo al pollito o a la gallinita, no sé qué era, gallinita, a la gallinita ahí, así como cada que tocaba el pum. Y dije, hijo mío, si eso haces ahorita con una gallina, qué vas a hacer después, pero bueno. Y ya nos están compartiendo más, Luis Corilla. Dice María del Carmen Monroy, felicidades Alan, qué bonito ser pianista a tu corta edad. Pero antes nos decía, sí, voy a seguir compartiendo, Moni, para ganarme el premio de la cabañita en Huasca. Pues ya saben qué tienen que hacer, ¿no? Entonces, échenle ahí, compartan, 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 denle like y se llevan ese premio de unas 24 horas en una cabañita. Yudi Díaz Salinas, excelente programa, saludos mi consen y al equipo de Producción Escofil, muchas gracias. Magali Heit, Vite Vite dice, felicidades Alan. Héctor Hernández Cortina, ya está conectado. Maestro, comparta, eh, comparta por favor en su página de, ¿cómo se llama tú? De Bohemios, de Bohemios, bueno, usted sabe a cuál me refiero. Ay, se me fue. Excelente Bohemia Rosa, como siempre, gracias. Qué bella melodía, felicidades Alan. Manuel Paz dice, muchas felicidades. Héctor, encovereandoando, también compartió, compartiendo su programa. Muchas gracias, nos gusta que nos compartan porque así no solamente ven el trabajo que realizan aquí en La Productora, que no solo es hacer estos programas, déjenme decirles. Me agarran así, es acá, es acá. No solamente en Producción Escofil hacemos estos programas como es Bohemia Rosa, como es Somos y Siempre Seremos, Háblame de Ti, Hazlo con el Corazón, Vive, todos esos programas, el de Belleza, el de Leyes, que se llama Hablemos Derecho, también. No solamente se hacen esos programas, quiero contarles que aquí en Producción Escofil, su fuerte o lo que ellos en realidad hacen es grabaciones de eventos sociales o grabaciones de eventos en algunos grandes lugares, cualquier tipo de evento, 15 años, boda, divorcios, todo lo que ustedes quieran. Divorcios, no. Sepelio, no hay manches, serio, graba sepelios. Si te han contratado para grabar sepelios. Ay, si no te creo que lo contrataron para grabar la luna de miel, ay si no se lo vengo creyendo. Pero de verdad no hay mejor trabajo que el que se hace aquí en Producción Escofil, no porque sea mi casa productora, pero es la realidad. Así es que estamos a sus órdenes, Luis Corella se pone a sus órdenes y aquí en Producción Escofil también para que nos contacten y nos contraten para todo lo que ustedes quieran. La conducción va incluida. Bueno, esa es gratis, esa no se las cobramos. Bueno, y ahora sí, nos tenemos que ir, ya casi nos tenemos que ir, todavía nos falta un poquito. Cuéntame, ¿algo más me vas a contar de la pollita? Pero de la otra, ¿no tienes pollita? Tengo de hecho varias, casi casi podría aparecer en mi casa, en mi patio como un gallinero, literalmente. Me encanta, es un lindo, está hablando de una pollita, de una niña, de una novia, ¿no? No, 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 perdón, 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 no, no capté la idea. No, perdóname, no, 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 perdóname, no, no, perdóname. Ay, ven, porque él les decía que tenía que comportarme porque con él no podía yo hacer bromas porque no me iba, no me entiende, no, te estaba hablando que si no me tenías una historia de alguna pollita, de una chiquilla, de una, este, ¿cómo le dice el metiche a su, a su, a de una chiquita? De una chiquita, ¿no hay chiquita en tu vida? Ahorita no. No, concentrado en los estudios. Ahorita concentrado en el piano. Concentrado en el piano, eso es todo. Bueno, cuando tengas chiquita me dice, ¿sale? Cuéntame, cuéntame, ¿qué me vas a contar? Sí, sí, sí. Dime, ¿qué me vas a contar? Cuéntame, ya no te saco de tu contexto, ya, ya me comporto, seria. No, pues ahorita que mencionas de eso y además de lo del Facebook que me quedé pensando ahorita del Facebook anterior que tuve, pues no, yo creo que voy a tener que, de hecho tengo uno nuevo, no sé, para compartirlo. Por favor, por favor, dinos cómo te encontramos en las redes sociales, porque si te busco como gatito felino, sí te voy a encontrar, pero ese ya quedó atrás, ya no más, por favor, Alma Ugalde, ya no. No, tenemos que hacer nueva página y me la compartes para que yo les diga al público dónde te pueden encontrar, ¿vale? Sí. Tu número telefónico, quién es tu representante, tu mamá, tu papá. Yo creo que mis representantes, pues sí, ellos dos. Ellos dos, para que nos den un número telefónico donde te puedan contratar para amenizar algún espacio en algún evento social, ¿te parece? Sí. Eso es. En cuanto tengamos toda esa información, porque hoy solamente es su primera presentación y darle la bienvenida a este mundo de la música y desearle sobre todo todo el éxito y te lo deseo de todo corazón. Eres un ser maravilloso, vienes de una familia muy talentosa y sé que vas a llegar muy, muy, muy alto, muy grande y muy lejos. Así como Carlos, que está muy lejos, así tú quizás también un día nos digas, no, ya no, ya estoy bien allá en Italia. Y ni modo, chicos, tendremos que ir a visitarlo, que es lo peor. Vámonos con otra melodía. Gracias. 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 Quiero agradecerte de todo corazón que hayas estado aquí, que hayas aceptado venir a este programa, que es Bohemia Rosa y que te espero próximamente con muchas más melodías. Gracias. Inspírate más en lo que quieras, pero sigue haciendo esos temas, sigue componiendo, sigue haciendo tus autorías, porque te salen muy bien. Muchas gracias. Y claro, al contrario, gracias por la invitación a este estudio. Y pues, gracias de todo corazón por este performance que acabo de hacer. Muchas gracias. No, pues gracias a ti por tanto talento. Ahora tú nos dices, ¿quieres la patada al aire o fuera del aire? Pues ya que estamos al aire, pues de una vez. Pues con permiso, ¿no? Yo sí, discúlpenme, pero perdónenme, pero sí, 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 tengo que darle su patada porque sí voy a ser su madrina y espero que cuando estés en los grandes escenarios le digas, hay una viejita por ahí que todavía no se está viendo, que me dio mi patadita y que gracias a eso vas a tener un éxito excelente. Y con esa patadita nos vamos, ¿qué les parece? Después de la patadita nos retiramos. Les deseamos una excelente noche, que tengan una maravillosa, un maravilloso descanso y nos estamos viendo en el próximo programa de Somos y Siempre Seremos y Bohemia Rosa. Su servidora Mónica Salinas está más que feliz de saludarles y de tener aquí a Joseph y a sus papis. Luis, muchas gracias, Luis Corella, gracias, Jamel, muchas gracias. Y a todos ustedes no se les olvide darle like, compartir, compartir, compartir y ya. Tres compartidas hay. ¡Qué bárbaros! Compartan, por favor, porque necesitamos llevarnos esa cabañita. Y ya si no tienen con quién ir, que me inviten. Depende, ¿no? Bueno, sí, depende. Vamos con la patadita de la suerte. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y si no, inviten al metiche. Gracias. Gracias. ¡Grabame! ¡Mamá, grabame, porque le voy a dar una patada a Joseph! ¡Aguéntame, eh, una visita! ¡Sí! ¡Otra vez! Porque va a estar… Hola, alguien que me bache la pierna, ¡ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! Responsabilidad y confianza WhatsApp 771-129-6076 La calidad y el profesionalismo nos respalda Producciones Confí